Vamos a realizar la siguiente ecuación logarítmica Tenemos el logaritmo de 2x menos 1 en base 7 menos el logaritmo de x menos 2 en base 7 es igual al logaritmo de 3 en base 7 Todos tienen base 7 En el primer miembro encontramos una resta Nos dice la propiedad que vamos a ubicar el mismo logaritmo en base 7 y en la resta vamos a proceder a dividir 2x menos 1 lo vamos a dividir para x menos 2 y estos dos logaritmos se transforman en 1 de base 7 igual al logaritmo de 3 en base 7 Ahora, como el primer miembro y el segundo miembro tienen base 7 podemos eliminar y solamente nos quedarían las expresiones 2x menos 1 sobre x menos 2 Esto es igual al número 3 Ahora, x menos 2 que está dividiendo pasa a multiplicar Tendríamos 2x menos 1 le quitamos el paréntesis igual a 3 pasa a multiplicar x menos 2 Eliminamos el paréntesis con la propiedad distributiva sería 2x menos 1 es igual a 3 por x serían 3x más por menos menos y 3 por 2 serían 6 Ahora, tenemos una ecuación lineal podemos aquí ubicar 2x y este que tiene signo positivo pasa primero con signo negativo 3x igual bajamos el menos 6 y el menos 1 está restando pasa a sumar Luego tengo 2x menos 3x nos quedaría menos x o menos 1x lo ubicamos como menos x Esto es igual Aquí tenemos menos 6 más 1 hay una resta, el mayor es 6 colocamos el signo de la mayor cantidad quedaría 5 Podemos multiplicar por menos 1 en ambos lados para cambiar de signo y menos por menos nos quedaría más x es igual menos por menos más el valor de 5 x igual 5 es el resultado